Muy buenos, ¿ah? De hecho, gracias a la experiencia vivida esta noche van a estar conmigo mañana en vivo en Primer Impacto Tienen a cargo la apertura de premio Texas Un honor, un honor tenedoras Y mañana me compro una camisa como esta Ahí te la tenemos, no dejes comprarla Pero con neones, acá Edigan, welcome to Vegas No, muy bien muchachos, muy buenas, muy buenas Y ahí, welcome to Vegas Bueno, ¿la están pasando bien? Mañana es la gran noche Premios Texas, gracias por invitarme Primer año que vengo Y le estoy pasando de maravilla a pesar del calor que es peor que el de Miami Pero no importa, yo vengo del Caribe, yo lo soporto todo 8 segundos Que si este grupo fuera dominicano se llamara una hora Cuestión de pigmentación Así es Que siga la música 8 segundos Gracias Tony, gracias a la invitación